Saludos gente, aquí un servidor el rapsta, conocido en esta huea de youtube como otro gamer lo que en deron mas, trayendo otro video distinto al cual ya acostumbré a mi publico no mas pa variarle. Como se dieron cuenta, estoy mostrándoles algunos accesorios de personalización para los avatares de Xbox 360 para las personas que aun quieran cambiar el look a dicho monigote totalmente gratis. Por ahora les muestro los accesorios que nos brindan de Kellogg's, esa marca de cereales donde sale el tigre toño, cornelio el gallo, melvin el defelante, sam tucan, los duendecitos piteros, y otros que ya no recuerdo. Todo eso lo pueden encontrar en la store de Xbox, pero para que la búsqueda sea mas sencilla, accedan a esta por medio de la aplicación de avatar originales Xbox de Windows. También les aviso que estaré realizando transmisiones en Twitch nuevamente pa febrero, y aquí en Youtube estaré realizándolas de igual modo, ya que cambié de capturadora de video con este film. Además, estoy considerando en realizar otro video de preguntas y respuestas, dado a que desde 2021 ya no lo realizo, pero la idea está en veremos. Y pues bueno, ya sin mas que agregar, hasta aquí le voy a dejar. Compartan el canal, suscribanse, y hagan todo lo que les digo en todos los videos de este canal. Les deseo lo mejor a todos, y nos watcharemos cuando nos tengamos que watchar. Hasta la próxima.